Gracias. 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 Hola, Martín. Acá andamos. ¿Ahí estamos bien de ángulo? Más o menos en el medio. Bien. Se te ve perfecto, se te escucha perfecto. ¿Para? ¿Yo me veo bien? Sí, estamos. Bien. Dejamos correr dos minutos, tres minutos, que se vaya sumando la gente, ¿les parece? Perfecto. Bueno, dale. ¿Cómo está todo por allá, Martín? Bien. Estás en España, ¿no? Bien, estoy en Madrid, exactamente, sí. Vine a ver un par de jugadores, hacer un poco scouting este fin de semana. Sí. Bien. El clima está cambiando, último día de verano, ¿no? Y ustedes, bueno, están por arrancar la primavera. Estamos disfrutando un poco estos días lindos. Sí. Está lindo, por ejemplo, Mar del Plata, Diego. Vos estás en Mar del Plata, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y hoy estuvo muy lindo, la verdad. Estuvo despejado, estuvo lindo. Se está empezando a sentir la primavera. Excelente. ¿Vos, Martín? Justo ahí preguntan, ¿de dónde somos? Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Mucho calor hoy, de hecho, voy silenciando porque hay un cumpleaños en el Zoom de acá del barrio. No sé si escuchan nenes gritando. Ok. Justo hay un cumpleaños y vivo cerca del Zoom acá, así que, bueno. Sí, un día hermoso. Un día hermoso mañana primavera. Hace veintipico de grados ahora, así que lindo clima. Bueno, bien. Malo lindo para allá, entonces. Ahí va. Bueno, ¿para qué estamos hoy, Martín? Acá se va sumando un montón de gente. Está bueno darle un poco de contexto, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, como primer vivo que hace Jocamedio en sus dos años de estar en el mercado, por así decir, damos un primer paso y empezamos a que la gente un poco nos conozca, ¿no? Que es salir de esta modalidad de que todo el tiempo se ven datos, estadísticas, frases motivacionales, conceptos de distintos estímulos, videos de análisis de rendimiento, scouting. Y, bueno, la idea es que nos conozcan un poquito, ¿no? Quienes estamos detrás de todo ese contenido y que empecemos a humanizar un poco la cuenta. Así que, bueno, vamos a darle comienzo. Y la temática para hoy es presentarlas a ustedes, que son los psicólogos que integran Jocamedio y que hacen que la metodología en gran parte funcione. Y, bueno, me gustaría decir que nuestro compromiso con el trabajo en la salud mental es abordarlo desde la parte de la conciencia con dos profesionales como ustedes. Y, bueno, Martín Bleuguin es licenciado en Psicología, especialista en Psicoanálisis, recibido en la Universidad de Salvador y actualmente está circulando comunicación, ¿cierto, Martín? Excelente. Y, bueno, por abajo a mi izquierda sería la derecha de la pantalla, está Diego Varelo, también licenciado en Psicología, especialista en la terapia cognitivo-conductual, recibido en la Universidad de Ante de Argentina. ¿Cierto, Diego? Así es. Perfecto. Bueno, como para continuar con esta abordada, hace un poco sabemos que en el deporte, especialmente nosotros empezamos con el abordaje de la metodología en lo que es fútbol, que es por ahí el deporte donde yo me especializo, que soy entrenador de fútbol, pero que, bueno, que estamos abiertos a comenzar a hablar con entrenadores y preparadores de otras disciplinas. Ya que tanto el análisis de la disciplina en sí, el abordaje mental del deporte, la nutrición deportiva, que es lo que trabajamos nosotros, el tema del coaching también y las mentorías, son indistintas al deporte en sí. Lógicamente, bueno, en este momento yo, Camilo, se está centrando en el fútbol, pero nuestro granito de arena para con los deportistas es tratar de que encuentren un lugar de contención, un lugar de apoyo, un lugar donde puedan comentar las cosas que les suceden. Bueno, como siempre comentamos nosotros en nuestras reuniones de equipo o nuestras reuniones individuales, es un tema que sabemos que tiene mucho tabú, hay cierto bullying o cierto desprecio por quien intenta hablar de lo que nos pasa, ¿no? Porque todos somos personas, todos tenemos sentimientos, emociones, sensaciones, y a veces ni siquiera sabemos cómo abordarlas o quizás la sociedad en la que vivimos nos obliga a que las reprimamos y las encerremos lo que nos sucede o que no hay tiempo para sentir, todo es pensar y accionar, ¿no? Por eso me gustaría preguntarle un poquito a ustedes, que son los profesionales, que simplemente me ocupo de tratar de traer deportistas a la empresa y que trabajen con ustedes, ¿qué es la psicología del deporte y cómo la abordamos desde esos amigos? Un comentario, Martín, con lo que decías recién, ¿se me escucha bien, no? Sí, sí. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Un comentario con lo que decías recién, yo siempre digo lo mismo, cuando yo empecé a atender ya hace unos cuantos años atrás, ahora siete o ocho años, venían muchas mujeres, venían muchas mujeres, creo que atendía, no sé, 80% mujeres, 20% varones, y en los últimos años, y también gracias a que trabajo con vos ya hace mucho tiempo, Martín, se dio vuelta ese gráfico de torta, como yo siempre digo, y hoy te diría que está un 50-50. En los últimos dos, tres años y post-pandemia es impresionante la cantidad de varones que se empezaron a animar, ¿sí? No solamente psicoterapia individual común, digamos, sino también en lo que es psicología del deporte, a ver qué es esto de la psicología, ¿sí? Más allá de la psicología deportiva, ¿sí? Y eso es un dato interesante, ¿no? Eso es un dato objetivo, digamos, importante. Ahora bien, la psicología deportiva llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo es eso de la psicología deportiva? Y para que entendamos las personas que están viendo este video, la psicología deportiva es esa rama de la psicología que estudia los procesos psíquicos y la conducta del hombre durante la actividad deportiva, buscando conocer y optimizar las condiciones internas que tiene esta persona o el deportista para lograr la expresión del potencial físico, técnico y táctico, ¿sí? Básicamente la psicología deportiva, entonces, es la rama de la psicología que intenta explotar, a más no poder, las condiciones, optimizar las condiciones del deportista, el futbolista en este caso, en el proyecto que estamos con Martín, y posee un objeto de estudio, ¿sí? Como toda ciencia, posee un objeto de estudio y el objeto de estudio es, para que se entienda, yo lo diría bien claro, el rendimiento deportivo. El objeto de estudio es poner en foco el rendimiento deportivo de ese deportista, ¿sí? Después, lo que iremos viendo a lo largo de hoy, obviamente se juega todo el tiempo a lo personal. Los factores personales y emocionales están incidiendo todo el tiempo en ese rendimiento. Y eso es un poco, creo, el resumen de qué es la psicología deportiva y cómo incide también lo emocional en ese rendimiento. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Se entendió, Marcos? Marcos, aquí tenés como, se tilda un poco, quizás tenés muchos dispositivos conectados al Wi-Fi, no lo sé, solamente te lo digo, se entendió perfecto. Se escuchó bien. Se apunta al rendimiento y se busca la mejora y la progresión del atleta, ¿sí? Y bueno, Diego, vos querés decir algo para complementar, cómo podemos, por ahí, indagar un poquito ahí más. ¿Por qué creen que afectaría directamente al rendimiento? En relación a esto que decía Martín, es importante destacar en esto que dice de que el jugador es una persona que percibe muchos estímulos a lo largo de su vida y esos estímulos van a depender mucho de la etapa en la que esté ese jugador. Estas mismas influencias que tiene van a determinar también al sujeto como objeto en sí, o sea, al jugador como objeto en sí y va a determinar también cuál es el foco que vamos a poner dentro de un estímulo o dentro de una dinámica de psicología del deporte. Podemos dividir a un jugador de fútbol en tres grandes etapas, que es el inicio de la carrera, el desarrollo o el medio de la carrera, y ya el final de la carrera o el retiro o el momento en que se está preparando el retiro. En una primera etapa, el psicólogo se va a enfocar en desarrollar las habilidades psicológicas básicas para el rendimiento deportivo, como la confianza, la concentración, la motivación, y va a ayudar a los jugadores a establecer metas, objetivos y a desarrollar estrategias para manejar el estrés y la ansiedad que le genera el deporte en sí. Por ahí va a trabajar muchísimo más sobre la motivación. No olvidemos de que esta primera etapa es en la etapa que podemos llamar un embudo, por decirlo de alguna forma, en la cual muchos jugadores pueden llegar a perder la motivación frente a un primer fracaso, que es una etapa en la cual se suelen dar estos primeros fracasos. Es una etapa en la cual muchos jugadores suelen quedar libres y tienen que, por ahí, buscar otros medios. Es una etapa en la cual se resignifica su carrera en el sentido de que muchos dejan de ser jugadores de fútbol y tienen que buscar otra meta, otro norte. Una segunda etapa es la carrera en sí en el desarrollo, que por ahí es donde más suele intervenir la psicología del deporte, por una cuestión que es donde más se prioriza el bienestar del jugador, por una cuestión de que muchas veces se entiende que el jugador es más funcional en ese momento y es cuando más, por decirlo de alguna forma, fichas se le pone, que es cuando se trabaja con obstáculos como por ejemplo las lesiones, pérdidas de forma o presión del equipo, y es cuando por ahí más se trabaja sobre la presión, sobre el estrés y sobre el rendimiento en sí. Y una tercera etapa que también es muy importante y se tiene muy poco en cuenta es el final de la carrera, que es cuando el jugador se empieza a resignificar como persona también. Es una etapa que muchos jugadores suelen darle importancia una vez que ya está sucediendo y es algo que es interesante empezar a trabajarlo desde mucho antes. Es empezar a trabajar la transición hacia el retiro, empezar a resignificarse como persona, empezar a buscar diversificar los intereses. Y eso es algo muy importante también a trabajar y por ahí no se tiene tanto en cuenta como si esta etapa media que decíamos, que por ahí es cuando más el jugador recibe estímulos por una cuestión de que es cuando más se enfoca su desempeño o más productivo se encuentra el jugador. Excelente. Me encantó. Me encantó el paso también por las distintas etapas porque me da la pauta de que ustedes pueden abordar las distintas situaciones a las que se enfrenta un jugador. Entonces, me gustaría preguntarle ¿cómo es la metodología de trabajo de ustedes? Es cierto que primero los deportistas que se suman a trabajar con nosotros hacen una entrevista de audición conmigo o con otros hosts que trabajan con nosotros. A partir de ahí analizamos el caso y vemos cómo se la aborda. Ahora, una vez que ya están trabajando con ustedes, ¿qué pasos dan? ¿Evalúan o no? ¿Cómo son más o menos los procedimientos que ustedes son? Bien, váyanme a decir si se corta y paso a datos. Sin ningún problema. Capaz funciona mejor con 4G que con Wi-Fi. Sí, no hay problema. Pero díganme así. No hablo. A ver, bueno. Que hable Diego yo mientras me paso a datos. Bien. Bueno, la psicología del deporte utiliza diversas metodologías para evaluar y mejorar el rendimiento deportivo y el bienestar emocional de los atletas. Es muy importante establecer que por ahí muchas veces se entiende la psicología del deporte o se limita solamente a la psicología del deporte como mejorar el rendimiento de una persona. Y parte de mejorar el rendimiento de una persona también es abordarla desde el lado de una persona entendiéndolo como en un sentido amplio de la persona. Es decir, por ahí muchas veces un encuentro, una sesión no va a estar atravesado por la cuestión de deporte sino que va a estar atravesado por una cuestión personal del jugador. Y eso también influye en el rendimiento y en la mejora de ese rendimiento deportivo. En una primera etapa como vos decías se hace un periodo de evaluación esto por ahí va hablando bien metodológico de cómo son los pasos a seguir o cómo son los pasos que solemos llevar adelante. Se hace una evaluación a través de una entrevista que puede ser individual en general son individual podría llegar a ser grupal pero en general son individuales en el cual por ahí se recabe información sobre la persona sobre pensamientos sentimientos, comportamientos dentro de la dinámica deportiva pero también cuestiones personales como de dónde viene si está viviendo en un lugar donde o sea si está pasando una situación de desarraigo por ejemplo. Otro de los elementos que usamos para la evaluación son cuestionarios y escalas pero bueno son cuestiones mucho más técnicas que sirven para evaluar la personalidad la motivación la ansiedad etc. Después bueno tenemos la observación directa que tiene que ver con que bueno estuvimos ayer justo hablando un poquito Martín de esto con la observación ya sea mediante videos o una observación directa para analizar los comportamientos y los patrones que suele tener un jugador dentro de una dinámica ya sea en un partido o en un entrenamiento y tratar de entender o tratar de ayudar de trabajar con el jugador la forma en la que el jugador procesa esa información en ese momento y cómo podemos ayudar en situaciones que atraviesan en ese momento el jugador. Y bueno por último pruebas psicológicas para evaluar cognición memoria atención después dentro de la metodología también están las intervenciones específicas que tienen que ver con intervenciones para cambiar patrones de pensamiento o de comportamiento que por ahí tengan una tendencia negativa en este sentido también trabajar dentro de lo que es un refuerzo positivo de la conducta que tiende a afianzar conductas deseadas también se puede trabajar con el entrenamiento de la autoestima para mejorar la confianza y la autovaloración se hace también técnicas de relajación como para poder trabajar el procesamiento de la información trabajar para reducir la ansiedad y el estrés y después se puede trabajar también visualización de jugadas o de momentos como para ver alternativas o trabajar lo que nosotros llamamos flexibilidad cognitiva al momento de procesar una información y decir bueno hice esto bueno podría haber hecho esto otro a grandes rasgos esas son la metodología con la que trabajamos después podemos hablar mucho más específico de técnicas mucho más específicas pero sería por eso muy técnico y por ahí no es el caso bien ahí se acomodó se escucha bien se escucha bien sí bueno en cuanto a la metodología también bueno digo también somos psicólogos los dos pero bueno ahí cada uno tiene su metodología también en pos de su marco teórico digamos yo lo que vengo haciendo en Gio Camilio es entrevista primero obviamente escucho al muchacho al paciente que llega y arranco con la batería tengo una batería específica de test que es la básica que la administro a todos los pacientes y después se suman dos o tres test propios de la psicología deportiva que miden algunas cuestiones como atención y concentración velocidad de estímulos no eso y a partir de ahí digamos armo el informe que Martín sabe bien que me tiene mucha paciencia con esos informes armo un informe de psicología deportiva que básicamente comprende un montón de aspectos necesarios no solamente para que Martín tenga sino que bueno y Martín no sé decimos algunas veces piden representantes ¿no? o algunos las personas que trabajan con los chicos te piden informes o mismo nuestra manera de escautear es no solamente mandar el video a un jugador si nosotros lo conocemos en profundidad el jugador con el permiso de él debido porque lógicamente es información confidencial cuando un club está interesado también le interesa ver su perfil psicológico no compra solamente un jugador que entra a la cancha de lunes a viernes a entrenar los sábados o domingos juega y después tiene un día libre no, no compra una persona que se va a separar de su familia si emigra por ejemplo compra una persona que se va a ir a adaptar a una nueva cultura a un nuevo espacio y quizás no está preparada o quizás no tiene las herramientas para emigrar y esto hace que pueda volver o no que su adaptabilidad condicione el rendimiento ¿no? como venimos hablando desde el principio muy buen punto Martínez porque lo que buscamos también desde el Jocamudio es proponer un enfoque integral que aún no existe en el mercado y que se aborde una persona como un todo ¿no? que se la pueda ver desde los aspectos nutricionales desde el aspecto psicológico ya que esto surgió también de frases como somos los que pensamos o somos los que comemos yo observaba también que muchos jugadores se estimulaban por separado pero no había como lo trabajamos nosotros así un trabajo interdisciplinario que se enfoque en las distintas áreas de la vida de la persona ¿no? algo integral entonces exactamente Martín los informes son siempre con el debido como dije antes con la debida autorización de la persona son para el club para los agentes o para o para el club interesado en fichar a la persona bien después para seguir con esta idea sí como dijo Diego ¿no? hay toda una fase en la cual vemos técnicas ¿sí? principalmente trabajo con cuatro técnicas dos son para el momento previo del juego del partido la preparación y otras dos son para el momento del partido ¿sí? las técnicas para el momento previo son de respiración y relajación y las del momento del partido autodiálogo y visualización ¿sí? y cierro con esta idea ya estamos hablando de metodología una vez leí en un libro variables de la personalidad que influyen en el rendimiento deportivo y me las anote y lo que yo hago a veces con los chicos es me parece un ejercicio muy interesante es que se pongan un puntaje de uno a diez en cada una de las variables y saco un promedio y ese número me dice bastante de cómo viene el autoconcepto obviamente que ellos tienen sobre esas variables mirá que bueno mirá que bueno es como se percibe ¿no? sí las variables son claro las variables son autoconfianza motivación cómo se llevan con los estímulos estresantes nivel de activación que consideran que tienen velocidad de atención y toma de decisiones cómo está la comunicación interpersonal cómo es la cohesión de equipo en el equipo en el que están actualmente cómo es su capacidad de liderazgo a pesar del puesto que tengan dentro de la cancha cómo están con los factores emocionales y el uso de la respiración en todos esos sitios se tiene que poner un puntaje de uno a diez y más allá Martín de tu apreciación y lógicamente de cómo va llevando el espacio de terapia eso me imagino que te dará una información sobre la auto percepción y el autoestima de la persona Exactamente me sirve mucho sobre todo las primeras autoconfianza motivación cohesión de equipo también la verdad que poco se habla de cómo depende lo individual en lo grupal cómo está a veces cómo se llevan los chicos dentro de un equipo que pertenecen a un club determinado cómo están los ánimos termina repercutiendo en lo individual Y déjenme hacer una pregunta que bueno me surge por esto que estamos hablando ¿Han visto casos de gente con autoestima bajo o patrones de inseguridad muy arraigados con buen rendimiento? No suelen coexistir demasiado pero por una cuestión también de esto que hablamos de cómo te maneja la confianza que te tengas y la autoestima muchas veces la autoestima a ver estamos hablando de algo extremadamente bajo estamos poniendo un ejemplo extremo suele generar un auto boicot a ver no es algo exacto no es que es uno más uno dos pero puede llegar a ser de que un nivel bajo de autoestima o un nivel bajo de o un autoconcepto de que alguien de que no sea capaz de hacerlo termina autoboycoteando al jugador en sí generalmente a mí también hablo por los casos que me fueron tocando veo que la autoestima y a mí me impacta mucho ver también como la historia de vida como buscas un poco la historia de vida vas un poco a esa infancia a esa adolescencia y explorás los deseos actuales o explorás un poco cómo viene todo esto y son chicos que generalmente se sienten que tienen un techo se ponen un techo ellos mismos y bueno para eso trabajamos bien desde el psicoanálisis ir al origen cómo era esa familia cómo era esa infancia lo alentaban no lo alentaban le decían vas a poder o le decían sos un boludo cada vez que erraban que se equivocaban la constancia también con el error gran parte de la autoestima parte de ahí con qué nos decían de chicos cuando nos equivocábamos y eso se ve también después poco se habla de el trato el trato en los clubes hay mucho maltrato disfrazado de arenga y también hay mucho juicio de valor resultadista o sea si vos agarraste la pelota pasaste a 3 y abriste y la jugada termina bien eso es un fenómeno si pasaste el primero y después pasaste el segundo y en el tercero no progresaste tenés que tocar antes o sea educando o dirigiendo o liderando desde el resultado la esencia no es sana o sea estamos emitiendo juicios a partir de lo que percibimos y el deportista toma decisiones constantemente todas las personas tomamos decisiones constantemente desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos incluso considero que hasta por ahí durmiendo tomamos decisiones de para qué lado nos acostamos si nos movemos o no otra pregunta que yo les quería hacer era si ustedes consideraban que algo limitante en el rendimiento pueden ser los pensamientos o creencias limitantes o esos patrones que tenemos a veces las personas que no logramos deconstruir y trascenderlos se me cortó el final perdón te la repito ¿qué creen que es más condicionante si hubiera uno por sobre encima del otro o si ambos son una mezcla si los pensamientos y las creencias limitantes o aquellos patrones como dijo Martín de la infancia volado a la esencia que al final terminan siendo traumas que absolutamente todas las personas tienen porque algunos les dieron demasiada atención de chicos y después la vida no les da la misma atención porque a otros los ignorando de chicos y después no se sienten cómodos cuando les dan atención todas las personas tienen un trauma intrínseco entonces ¿qué creen que es más limitante? si los pensamientos y creencias limitantes o los traumas o patrones no deconstruidos y trascendidos de otras épocas de la vida o si uno tiene que ver con el otro eso te iba a decir es que en realidad podemos pensar también como una consecuencia del otro por ahí como hablábamos hoy Martín y yo tenemos como por ahí una adherimos a una corriente de base distinta pero que al fin y al cabo terminamos como hablábamos el otro día entre nosotros agarrando un poquito de cada cosa y yo creo que mucho de como procesemos la información que tenemos hoy en día está determinada con nuestras experiencias con nuestras creencias con un montón de cosas que hemos vivido en el pasado yo creo que hoy en día tengo una tendencia a tener una perspectiva limitante de mis capacidades tiene que ver un poco también con qué fue lo que mamé de chico o qué fue lo que mamé en mi etapa de desarrollo yo creo que no podemos hablar de una cosa sin la otra y sino más allá de qué fue primero que a mi entender yo creo que como te decía la forma en la que nosotros no solo lo que pasamos sino también cómo lo elaboramos y cómo lo procesamos va a determinar muchísimo la forma en la que nosotros encaremos prácticamente todo lo que nos enfrentemos sí es como yo digo hay algo también de qué significa ir a terapia todos tenemos condicionantes los condicionantes son a ver la metáfora de la mochila a mí me encanta todos tenemos una mochila en la espalda no es ni bueno ni malo es la mochila de haber vivido una infancia o una adolescencia esa mochila en algunos casos puede tener piedras en otros casos puede tener plumas es decir a veces pesa más a veces pesa menos ahora ir a terapia hay que entenderlo como conocer esa mochila conocer esos condicionantes uno conociendo esos condicionantes puede hacer mucho trabajo para que no se vuelvan determinantes condicionantes tenemos todos el tema es que al no conocer esa historia al no conocer qué me pesa en la mochila se vuelve determinante el determinante se vuelve determinante cuando no conozco esa base condicionante que al no hacer nada al no actuar o al desconocerla termina como repercutiendo en el presente a ver déjame intentar buscar un ejemplo con la actividad propia que nos junta acá podría ser que un condicionante en el rendimiento de un adolescente ponerle del fútbol base como se dice acá o de inferiores de allá un jugador que el entrenador lo quiere le brinda mucho apoyo le brinda mucha motivación y es un condicionante en su rendimiento y luego cuando tiene otro entrenador y no le dan tanta importancia no le dan tanto apoyo no le dan tanta motivación se vuelve determinante la ausencia de ese tutor de ese sostén sí puede ser si si va a ser determinante en función de que para el mismo jugador sea determinante a ver la cosa no es determinante en sí es determinante a partir del punto de que la persona vamos a sacarla para el jugador porque es algo general es determinante a partir de que para una persona es determinante la cosa es algo que está ahí la situación o la relación es algo que está ahí la significación que le dan a esa relación va a depender es totalmente subjetiva va a depender del lugar que le ponga otra persona yo te puedo poner dos chicos vamos a poner mechizo o sea nacieron en el mismo día con un minuto de diferencia criados por los mismos padres y uno resignifique ciertas cosas que el otro no es totalmente subjetivo lo que para una persona o hablando ahora sí específicamente para un jugador sea trascendente o no entiendo perfecto bueno para pasar por otro tema que me llamó la atención que estuvo muy bueno que escribió Matías hablar de que muchas personas pueden utilizar el dolor emocional como una motivación como para salir adelante yo voy a recoger el guante con lo dicho y voy a decir que también otro factor motivacional importante muchas veces es la bronca el enojo eso da una fuerza muchas veces y una energía que a veces la persona no la tendría si no se sintiera enojada entonces muchas veces estamos enojados y nos dicen ¿qué te pasa? bueno no es tanto como para que te enojes o estamos tristes o tenemos dolor y el otro juega al juego de que se pone un momento en nuestros zapatos y se prueba cómo le queda dicho dolor y nos convida un poco de empatía y bueno nos intenta dar palabras de consuelo como para que llevemos dicha mochila de piedras como si fuera una de plumas muy bueno lo que puso Matías ahí también dijo que cada persona es un mundo y que todos abordan las temáticas de distintas maneras pero estamos como un poco un poco acostumbrados a que si estamos mal no nos podemos permitir estar mal y son emociones sentimientos que son ventanas que nos muestran qué es lo que nos está pasando dentro de nuestro ¿no? ¿cómo podrían o cómo podrían agregar algo a su marco profesional acerca de esto del dolor y el enojo la bronca como motores y motivos para tener una mayor motivación o puede ser depende mucho del caso por caso depende o sea me refiero a las herramientas personales que cada uno tiene y eso tenemos que entender que hay una predisposición también hay una no nos vamos a poner tan teóricos para que no se aburra la gente pero hay una tríada de factores que son series complementarias decía Freud que dentro de esas series complementarias que es una tríada de tres elementos uno es la predisposición hereditaria o genética tenemos una predisposición y eso hace que sin ponernos muy técnicos por eso es cuando vemos que hay gente más como para arriba y gente más para abajo ahí hay cuando vemos que hay gente que capaz tiene como ese empuje que le nace de adentro que vos decís ¿de dónde saca tanta garra este pibe después de todo lo que le pasó? y hay gente que no hay gente que se bajoneó un montón lo hemos visto con todas las últimas en el mundo no se puede mencionar la palabra últimamente en internet pero deciden terminar con su vida terminan con terminar con su vida entonces viste hay casos y casos hay gente que de esa bronca de esa frustración saca lo mejor de sí mismo y hay gente que esa frustración termina derivando sin muchas herramientas sin escucha sin cercanía familiar sin amor sin afecto termina en una gran depresión en una profunda depresión y en sentirse inservibles o por fuera de un mercado que hoy por hoy es muy hostil y es muy difícil llegar muy pocos llegan Tomo lo que decís Martín te pregunto Diego porque me razonan que ¿qué tienen en común la resiliencia con la tolerancia a las frustraciones? Yo creo iba a hacer hincapié en esto de que hablabas en relación a la tolerancia a la frustración y en relación a la frustración en sí o al enojo o a la bronca que es eso que vos decís como un motor en realidad el problema o la cuestión a trabajar porque muchas veces por ahí lo trillado lo que se suele decir es no te enojes el problema no está en enojarse el problema no está en la bronca no está en el enojo en sí el problema está en qué hacemos con eso la tolerancia a las frustraciones es algo que no se aprende perdón que no venimos con herramientas para tolerar la frustración es algo que se aprende volviendo a lo que hablábamos anteriormente va a depender la forma en la que nosotros manejemos y elaboremos la frustración que nos genera una situación nuestra experiencia si nos bajoneamos o seguimos adelante va a depender de un montón de factores que por ahí estaría bueno como decía Martín meterse por ahí en cuestiones mucho más técnicas pero también son cuestiones que se pueden llegar a trabajar en esta primera etapa que mencionaba antes que tiene que ver con el proceso de formación como decía Martín también hay muchas cuestiones que ya vienen de base que para cuando por ahí por lo que suele suceder en cuanto a la demanda cuando llega a intervenir la psicología específicamente de deporte ya hay muchas cuestiones que ya están arraigadas y ya por decirlo de alguna forma ya es tarde por decirlo de alguna forma pero hay otras cuestiones que no que se pueden llegar a trabajar en relación a la tolerancia a la frustración insisto no hay que trabajar tanto sobre no enojarte no frustrarte sino en tomar esa frustración tomar ese enojo y hacerlo una herramienta pero para utilizarlo en un buen sentido no es lo mismo enojarse porque un jugador metió un caño y le pegar una patada que enojarme porque un jugador metió un caño y tomar esa energía y ponerla para ir a la próxima a la próxima jugada con más intensidad sin recurrir en una infracción pero con más intensidad la gente de enojo de frustración fue el mismo que fue que me tiraron un caño lo que hice con eso fueron cosas totalmente distintas y ahí es donde donde se trabaja dentro de de la psicología de deporte visualizando el momento y trabajando sobre el momento en sí o sea que podemos decir que se enfrentan a situaciones que han vivido en otras experiencias de vida se pueden traer las emociones en los espacios de terapia trabajarlas allí y voy a decir que se pueden trascender y sanar se puede desarrollar esta resiliencia se puede aumentar esta capacidad de soportar la frustración de una mayor manera a partir de abordarlas en los espacios de terapia y dialogarlos para desarrollar técnicas y herramientas el concepto de sanar es súper profundo por ahí eso conllevaría por ahí otro tipo de proceso el concepto de sanar pero si podemos hablar con fines prácticos de decir bueno la próxima vez que te pase esto con las herramientas que adquirimos por ahí hablaba Martín esto de de las herramientas que da dentro del primer partido de hablarte a vos mismo de calmarte a vos mismo y de mentalizar y de poder poner el partido en frío y pensar bien me acabo de comer un caño no tengo que pegar una patata tengo que hacer esto esas son cuestiones que se trabajan a fines prácticos del deporte perfecto buenísimo Diego me gustaría preguntarte una cosa también Martín hace dedico retomo el tema este de que hay mucho tabú en el tema en el mundo del fútbol con el tema de la psicología y eso ¿se encuentran con grandes barreras de resistencia cuando los jugadores se suman sienten que se suman al espacio como a ver qué me va a decir este o no le quiero contar tanto de mí o esta verdad la dibujo porque me duele o me da vergüenza que va a pensar el terapeuta que tengo delante con qué situaciones se enfrentan o con qué mitos como dijiste hace un rato como que se dio vuelta como que se fue dando vuelta esta ecuación hoy por hoy los varones están mucho menos escépticos a ir a terapia yo veo como que empiezan confiados porque es como que ¿sabes qué siento? siento que saben que les va a servir y que está bueno ir pero nunca lo hicieron como que de tocar de oído saben que a tal le funcionó a la novia al amigo a la mejor amiga a la familia saben muy bien que hay que hacerlo saben muy bien que es un espacio para ellos es como que eso como que no se sienten escépticos de entrada al espacio del estímulo de psicología no están escépticos de entrada de tocar de oído repito saben que funciona que en algún momento de la vida hay que hacerlo que siempre está bueno analizarse no, no siento que arranquen con prejuicio creo que les gusta también creo que a lo largo de la semana se van enganchando estoy hablando de mi experiencia con los chicos que trabajan en Yo Camelio la verdad que se van enganchando la verdad que está bueno les gusta mucho las técnicas siento mucho eso también después me dicen Martín probé tal técnica tal me funcionó más que otra esta necesito ajustarla yo creo que se van enganchando la verdad que no siento que arranquen escépticos y el tema de las burlas y eso la verdad que desconozco me han llegado comentarios de que en los vestuarios a veces se habla pero empieza creo que a haber como un respeto en los dos o tres chicos que me comentaron no era tipo burla yo vi al psicólogo no yo en lo personal creo que a ver el deporte en sí o las herramientas que se utilizan para llevar adelante el desempeño de un deportista han variado muchísimo los últimos 10 años y se han diversificado muchísimo hoy en día hay equipos que tienen una jornada completa de entrenamiento y no tocan una pelota en ese sentido yo creo que están sirviendo de un gran ejemplo los jugadores de elite que mencionan no solo estar dándole la importancia a la psicología del deporte sino también a cuestiones complementarias para el deporte sé que por ejemplo el Dibu Martínez asiste a clases de pilates de una forma casi religiosa incluso estando de vacaciones asiste a pilates que por ahí es una cuestión que también sería una cuestión vamos a pensar los 10, 15 años antes que sería motivo de burla o de no sé de juzgar a la persona que realiza ese desempeño y hoy en día podemos ver que es un tipo que mide casi dos metros y tiene una flexibilidad terrible y eso es mi gran responsabilidad gracias a a esto que te digo de que va religiosamente a pilates hace poco después también hizo una mención sobre psicología yo creo que estos comentarios que hacen los jugadores de elite sumado a que realmente se observa una mejora en el rendimiento no solo de los jugadores de fútbol sino de los deportistas en general a partir de la asistencia o de buscar cuestiones complementarias al deporte yo creo que ha ido desapareciendo un poquito ese tabú también se está recurriendo muchísimo a alternativas en cuanto a la nutrición yéndome al tenis Djokovic hizo un cambio muy grande en su carrera a partir de que comenzó con una alimentación libre de gluten entonces está como haciendo una tendencia de una búsqueda a la complementaridad del entrenamiento en el deporte más allá del deporte en sí en ese sentido yo creo que hoy en día está desapareciendo ese tabú de decir ir al psicólogo está mal y me voy del deporte y hablo en general ir al psicólogo o al psiquiatra es de loco yo creo que está desapareciendo eso y después apoyo a lo de Mantin que la tendencia de que asistan hombres a terapia de bendidades totalmente normal excelente buenísimo ¿qué otros mitos pueden encontrar así o mentiras arraigadas que hacen que la gente tenga límites o barreras una de esas y otra pregunta más que les hago algo que todas las personas queremos disimular como que no tenemos pero es intrínseco al ser humano y que hoy en día con la inmediatez de tengo likes tengo aprobación del otro hay mucha gente en este vivo o hay poca gente en ese vivo eso determina nuestra valía quiero algo lo compro por Amazon o Mercado Libre y lo tengo al otro día esta inmediatez que nos genera ansiedad y cuando los resultados nos llegan o cuando no tenemos lo que queremos esa frustración crece la nuestra es una obligación de medios sino de fines nosotros no le vamos a asegurar a nadie que después de un par de sesiones con nosotros se va a sentir mejor se va a sentir acompañado va a empezar a abordar las temáticas que son recurrentes nosotros acompañamos en el proceso pero no le aseguramos al delantero que va a meter más goles ni al delantero que va a recibir menos goles ¿cómo ven el tema del manejo de la ansiedad hoy en día en tanto los deportistas yo como para decir algo algo muy cortito y específico creo que está pasando algo terrible con la situación del banco de suplentes para decir algo muy específico creo que de todos los casos que he atendido que han sido bastantes tanto de Yo Camelo como particulares míos yo lo que veo es que hay una ansiedad tremenda con el tema del banco de suplentes con el tema de la falsa promesa de si alguna vez voy a llegar al equipo titular he tenido chicos talentosísimos con un nivel impresionante que las cuestiones de preferencias del técnico de algún que otro acomodo alguna vez o simplemente que no se da no llegan nunca a esa titularidad es terrible atenderlos semana a semana todas las semanas y me ha pasado con algunos que pasan los años y siguen en la misma situación y vos decís esta persona se merece esta posibilidad veo mucho eso y les estoy hablando de chicos de 20, 21, 22 23 años que me han llegado a decir los primeros pasos como para desarrollarse y asentarse es un momento clave crítico digamos ¿no? no, no pero sí pero ya tienen ya pueden estar tranquilamente en el equipo titular y no se les da y me han llegado a decir Martín me quiero dedicar a otra cosa que quiero que quiero estudiar otra cosa porque esto no me está dando ninguna certeza y no sé eso es lo que en cuanto a la ansiedad es lo que más veo hoy ¿sí? que no es que es una ansiedad real igual a ver estamos hablando de gente que viene desde la pensión o sea chicos que vienen desde los 12 13 años en el club y estamos hablando de 20 y pico y no se les da empiezan a hacer números y dicen che ¿me conviene o no me conviene seguir acá? es una ansiedad lógica también ¿no? eso veo yo si a los si por si no quedó claro a los 20 y pico 1, 2, 3 21, 1, 2, 2, 3 no llegué a tal lugar me empieza la ansiedad de por qué no se me está dando me dedico a otra cosa y hay veces que bueno sabemos que la solución del banco de suplentes es una cuestión de ajena digamos a las condiciones no solamente depende de las condiciones del chico sino de de otras cosas de terceros que a veces no recaen solamente en él y se pone en juego me dedico a otra cosa o sea como algo ajeno termina como destruyendo mucho la la ansiedad y la autoestima Diego ¿vos tenés algún punto? coincido en esto que dice Martín también muchas veces yo me pongo a pensar de que vamos a ampliar un poco la lista hoy en día son 30 los jugadores que están en la selección argentina calculo toda persona que haya pateado una pelota de fútbol su sueño fue jugar mínimamente un ratito con la camiseta argentina a lo que voy es muy difícil estar dentro de esos 30 es también muy difícil buscar en un jugador no recuerdo bien la cifra cantidad de jugadores de fútbol que hay hoy pero es mucho más de 30 obviamente pero ¿cómo hacés para darle a un jugador la motivación de decir bueno tenés que esforzarte para llegar acá pero solamente van a llegar 30 pero vos tenés que esforzarte igual como para llegar pero van a llegar 30 nada más yo creo que ahí también está el desafío de buscar un equilibrio en cuanto a la motivación a buscar ponerse metas o objetivos reales yo creo que es muy importante en ese sentido hacer una ponderación de variables en el sentido de poner en la balanza a ver qué es lo que quiero qué es lo que me conviene qué es lo que no me conviene en cuanto a objetivos reales planteados por uno mismo pero volviendo nuevamente a lo anterior yo creo que la forma en la que se enfrente este tipo de situaciones como la que dice Martín por ejemplo depende muchísimo de un montón de cuestiones de base no obstante también es un desafío trabajar la motivación con jugadores que nunca les llega o nunca llega eso por lo que están motivados entonces eso es un desafío también a trabajar pero son cuestiones que se plantean como objetivos dentro de la psicología del deporte excelente bueno llegando al final del vivo también por ahí me voy a permitir mostrar mi fragilidad y mi sensibilidad sintiéndome bastante más relajado 45 minutos después nunca había hecho un vivo me daba vergüenza me daba me ponía nervioso me daba ansiedad no quiero ser tibio porque la verdad que emprender un proyecto como el que emprendemos ha hecho que uno deje de lado y apuesta el 100 por el 100 por esto entonces hay dos temáticas que yo noto como patrones muy comunes sobre todo en el estudo del argentino y no quiero no quiero obviarlas cuando realmente las siento y las pienso la primera tiro el tema acá a la mesa y lo cerramos y luego digo la segunda pero la primera es esto de que yo no se lo adjudico a la inmediatecia de la ansiedad cuando nosotros teníamos 15 16 17 años no veíamos jugadores de fútbol que podían jugar bien de los 19 partidos que tenía el campeonato podían jugar bien 10-15 partidos hoy no ve jugadores de fútbol que jueguen 3-4 partidos seguidos bien muchas veces pienso que es porque será tanta la presión que se premian por dicho rendimiento y luego quizás ese premio o ese bajar las cargas o bajar el esfuerzo y el enfoque hace que bajen el rendimiento muchas veces creo que entran en dinámicas que quieren ganar más dinero que el que ganan y están un poco mal pagados los futuristas argentinos eso es una realidad pero creo que quieren recibir la recompensa antes de que se demuestre que pueden sostener un rendimiento en el tiempo antes de que sean una realidad no promesas que muestran destellos de rendimiento entonces no noto que haya regularidad ni equilibrio no veo que haya un jugador que 5 partidos seguidos se pueda poner el equipo al hombro y liderar y conducir al equipo la victoria y hacer mejores a sus compañeros no lo veo ¿a qué se lo atribuyen eso? un poco de todo lo que dijiste y sobre todo estaba pensando en la falta de constancia hay mucha falta de constancia a partir no porque no tengan ganas son todos muy constantes y trabajadores sino que que está todo como muy relacionado no sé qué opina Diego pero como que todo tiene que ver con todo la presión de las redes sociales también es cierto hoy por hoy el tema de a ver es tan instantáneo yo tengo un montón de creo que hay que hablar un día de Twitter o de X muchos de mis pacientes los chicos que trabajan con Chocameiro los míos particulares es impresionante como te hablo de los que son conocidos digamos o tienen cierta repercusión ¿no? abrís Twitter abrís X y es impresionante o sea lo abren en el vestuario o sea necesitan como esa yo algunas veces he sugerido desinstalala dos semanas aunque sea hagamos un detox tecnológico van al vestuario y ponen su nombre a ver qué está diciendo la gente ¿no? y leen puteadas 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 y claro se suben se bañan mal esto es nivel dentro del vestuario ¿eh? y se suben al micro o al auto o donde sea ya bajoneado van a la casa mal no pueden dormir ir a la noche hay una instantaneidad de la opinión pública que hace estragos ¿sí? hace estragos y hay que hacer algo con eso me parece ¿qué opina Diego? Sí a ver yo creo también que las velocidades se han cambiado muchísimo pensá que hay jugadores que a ver yo siempre pienso en por ahí los clásicos Boca-River de antes que había jugadores que estaban arraigadísimos en el club y hoy en día tenés que tratar de leer dos tres veces a ver cuáles son los jugadores de un plantel porque no te acordás quiénes están en un plantel porque de una temporada a la otra te cambian un equipo completo capaz hay jugadores que se van muy de chicos y yo creo que eso también tiene que ver con inmediatez y con la vorágine que hay hoy en día en la tecnología que también ha acelerado un montón los tiempos hay chicos que hoy en día son crack a los 17 18 años cuando antes a los 17 18 años tenías la camiseta número 35 con suerte yo creo que la dinámica de la vida en general ha resuelto de que hoy en día sea todo mucho más intenso no solo desde la velocidad sino desde la intensidad de sí mismo hoy en día como decía Martín agarrás el teléfono escribiste algo y tenés una gran probabilidad de que el jugador te lo lea y que hasta incluso capaz que hasta que te conteste lo que le estás escribiendo yo creo que es muy difícil desentenderse de eso porque tenés que vivir prácticamente en una burbuja como para no leer qué están escribiendo de vos y creo que es algo que es muy importante trabajar y decir bueno están diciendo esto bueno perfecto tomalo o no lo tomes pero si lo tomás tomalo para bien y antes exacto y antes se hablaba del periodismo hoy no se falta el periodismo como los canales de cable que todos conocemos que hacen periodismo TIC ESPN hoy cada club tiene cuentas no sé cómo decir cuentas de fandom cuentas digamos de hinchas cuentas fandom cuentas de hinchas no es la cuenta oficial del club hoy por hoy los mismos hinchas hacen cuentas fandom o cuentas que siguen las noticias y muchas veces hay muchas también generan mucho odio ¿no? porque hacen publicaciones con Sanya porque el engagement en las redes sociales lo buscan todos entonces obviamente en Instagram garpa muchísimo poner algún video de algún error o algo que y eso genera reproducciones genera visualizaciones hace que el reel se viralice y vos entras en los comentarios en realidad la viralización se hizo a partir de toda gente interactuando negativamente sobre esa jugada o sobre ese jugador y el jugador lee eso hay muchos jugadores que leen las redes sociales de los hinchas del club que se generan no sé hay muchísimas hay muchísimas la organizan los mismos hinchas y bueno están muy pendientes eso también pero pero por ahí perdón no sí no no solo me atrevo a pensar que no solo pensar en el impacto de los comentarios negativos también los positivos voy a de nuevo mencionar al Diego Martínez que por ahí es de que más tengo referencia en este tipo de cuestiones cuando él tenía cuando él atajó el semifinales contra Colombia tenía 300.000 seguidores más o menos en Instagram después de semifinales de Copa América contra Colombia en las horas tenía el doble y tuve la suerte de hablar con él después de ese partido y me comentaba que lo primero que hizo cuando yo fue hablar con el psicólogo porque él no había ganado nada había atajado en una semifinal de una Copa América todavía no había ganado la Copa América entonces también es importante tener en cuenta no solo lo peyorativo o lo negativo de las redes sociales sino también lo positivo de decir bueno pasó esto perfecto listo pero tengo que tener los pies sobre la tierra tanto en cuestiones positivas como en cuestiones negativas porque es difícil también seguir jugando después de haber ganado un mundial fíjate que Scaloni en una nota dentro de una camioneta decía que Argentina no sabía perder por ejemplo antes que se nos corte el vivo último ejemplo saliendo un poco del fútbol el tema de Colapinto llegó a los 2 millones en Instagram el otro día estaba en 1,8 el otro día 1,9 ya estaba en los 2 millones ¿cómo es? se hizo súper pero en cuestión de verdad un mes dos meses se hizo mega conocido que todo el mundo sabe quién es el crecimiento que tuvo en Instagram yo no lo vi en mi vida que alguien llegue a los 2 millones siendo tan joven y tan rápido esa velocidad no la vi nunca sí es cierto yo la segunda pregunta que tenía era eso de cómo sometían sus puntos de vista y por ende su estima a la opinión de los demás me la contestaron los dos y muy bueno fue totalmente enriquecedor escucharlo totalmente cierto de Colapinto yo tengo el caso en mente de Luca Langoni que lo tenía visto de la reserva de boca jugando contra estudiantes y entró una bombonera un día no me acuerdo se metió uno o dos goles y pasó pero se multiplicó por seis o por siete y no es directamente proporcional el crecimiento en sus valores en su raciocinio ni siquiera en su patrimonio como para que los chicos estén a la altura de una exposición tan grande entonces claro cuando bueno vos no mencionás el caso del Dibu pero el Dibu yo recuerdo que en el partido que el segundo partido de Argentina que gana que si mal no recuerdo sea a México ¿no? gana dos a cero y en las declaraciones dice que había trabajado mucho con el psicólogo para mí pues recién estaba empezando yo Camilo con seis meses fue algo maravilloso porque dije ¿qué huevos tiene este tib de traer este tema en un momento en el que es top por el mundial y que va a salir en todos lados y con toda su transparencia humildad y grandeza dijo no me causa nada gracia que me paté en todo ese arco y me metan dos goles lo dijo por Arabia Saudita y el tipo lo sacó a adelante con desarrollo personal entonces básicamente lo que intentamos hacer nosotros desde Yo Camilo y con el trabajo de ustedes y ojalá que podamos emigrar a otros deportes y ojalá que se sumen más psicólogos y podamos seguir siendo sostén de gente es eso acompañar en el desarrollo que la persona pueda ir evolucionando y trascendiendo a medida que su carrera crece o a medida que sus intereses cambian porque si hay jugadores que se cansan del fútbol o que se frustran o que tienen que pasar a otra cosa en el medio hay sueños hay ilusiones y hay emociones que uno tiene que experimentar entonces hacerlo acompañado guiado creo que es hacerlo desde el amor y hacerlo desde decir bueno no voy a seguir en piloto automático ignorando lo que me pasa me voy a hacer cargo de lo que me pasa y voy a tratar de salir adelante lo más rápido posible así que bueno quedando dos minutos de vivo me queda solo agradecerles Diego Martín Martín Diego por este por este rato enriquecedor que no es más que el reflejo de todo lo que trabajamos y no está a la luz de la gente que no es más que el reflejo de las decenas de personas que hemos ayudado a estimular en este tiempo agradecerle naturalmente a la gente que se conectó a los poquitos que por ahí se animaron a escribir y dejaron una palabra y bueno decirles que acá en Socamillo van a tener un espacio como para hablar con alguien cuando lo necesiten y que estamos abiertos para recibir todo tipo de consultas que no juzgamos que comprendemos y que que bueno eso que hay gente que está dispuesta a escuchar a quien necesite ser escuchado así que bueno les cedo la palabra a ustedes como para estar en cierre y les agradezco infinitamente el trabajo de este tiempo me parece un gran cierre me parece un gran cierre Martín ya hace unos años que trabajo con vos y me parece muy interesante la visión integrativa que tenés sobre la salud en general y le das mucha perconderancia a la salud mental cosa que me parece clave en un proyecto como este así que te felicito y te agradezco por darle tanto lugar a la salud mental yo por mi parte gracias Martín nos cruzamos Martín nos conocemos desde muy chicos pero como que perdimos rastro y nos cruzamos justamente viendo un partido de fútbol tuvimos como una hora hablando y bueno descubrimos ciertas pasiones en común y bueno ahora se está dando esto así que bueno gracias por la confianza y esperemos seguir trabajando juntos nos reencontramos de la manera más genena posible tenemos un gran amigo en común que también estaba jugando ese torneo y bueno dio la casualidad que uno no supo manejar sus emociones y sus pensamientos y le tocó verlo desde afuera fue tan enriquecedor que hoy en día surge esto así que chicos muchísimas gracias buenas tardes a Chano Argentino un placer seguir trabajando juntos un abrazo grande gracias muchas gracias hasta luego chao